El Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila repudió el atentado la noche del viernes que costó la vida a Fernando Purón Johnston, candidato a diputado federal. En un comunicado, Rodrigo Fuentes Ávila, presidente del PRI en el Estado, exigió a las autoridades el pronto esclarecimiento de estos hechos y envió sus más sinceras condolencias a la esposa y la madre del candidato fallecido. Fernando Purón nos deja su legado porque fue un hombre bueno, un padre de familia ejemplar, un buen amigo, como funcionario un hombre a toda prueba, honesto, trabajador. Hoy Piedras Negras y Coahuila pierden a un gran ser humano, expuso. Anoche el candidato a diputado federal y exalcalde de Piedras Negras por el PRI, Fernando Purón, fue asesinado de un balazo en la cabeza después de asistir a un debate en el auditorio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Purón fue atacado por la espalda por un hombre que lo esperaba al exterior del edificio. El atacante solo estuvo unos segundos en el lugar, espero mientras el candidato se tomaba una selfie, se acercó y le disparó directamente a la cabeza. El candidato a la presidencia de la coalición, Todos por México, José Antonio Mead, se pronunció sobre este caso. En su cuenta de Twitter, el aspirante expresó, Mi repudio absoluto al asesinato de Fernando Purón, candidato priista a diputado federal en Coahuila. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Exigimos e investigue este inaceptable hecho hasta sus últimas consecuencias. José Antonio Mead, México, arroba José Meadec, Jun 9, 2018, Mi repudio absoluto al asesinato de Fernando Purón, candidato priista a diputado federal en Coahuila. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Exigimos e investigue este inaceptable hecho hasta sus últimas consecuencias. En una entrevista para Foro TV, Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Capacitación Electoral del INE, condenó el asesinato del candidato a diputado federal en Coahuila. Aseguró que este tipo de acciones ha lastimado el proceso electoral. Por su parte, el presidente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, también condenó este lamentable homicidio. En su cuenta de Twitter escribió, repudiamos enérgicamente el crimen artero de nuestro candidato a diputado federal en el estado de Coahuila, Fernando Purón. Exigimos a las autoridades el esclarecimiento de los hechos. Nuestro pésame sincero para sus familiares y amigos, René Juárez Cisneros, arroba Juárez Cisneros, Jun 9, 2018, repudiamos enérgicamente el crimen artero de nuestro candidato a diputado federal en el estado de Coahuila, Fernando Purón. Exigimos a las autoridades el esclarecimiento de los hechos. Nuestro pésame sincero para sus familiares y amigos, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Claudia Ruiz Macié, también condenó el homicidio. Mi enérgica condena y mi más sentido pésame y solidaridad con los familiares de arroba Puro Neonston, lamentamos profundamente su muerte y exigimos justicia. Claudia Ruiz Macié, arroba Ruiz Macié, su, Jun 9, 2018 en su cuenta de Twitter. Expresó, mi enérgica condena y mi más sentido pésame y solidaridad con los familiares de Fernando Purón, lamentamos profundamente su muerte y exigimos justicia. Con información Comité Estatal del PRI en Coahuila y Foro TVJLR.